El Gobierno Nacional relanzó el programa Procrear, que va a implicar una inversión de 25.000 millones de pesos y se prevé la adjudicación a cerca de 300.000 personas. Vamos a hablar sobre esta importante noticia con el Subsecretario de Políticas de Suelo y Urbanismo y además miembro del Comité Ejecutivo del Procrear, Luciano Scatoli, a quien tenemos en línea y le agradecemos estos minutos. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, es un anuncio que quizás muchas personas no esperaban, sobre todo en este contexto de crisis económica, de pandemia, la posibilidad de que se relance este programa para la construcción de viviendas. Cuéntenos usted. Sí, bueno, el anuncio ya tiene una semana, lo hizo el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a la Ministra Bielsa, que es la Ministra del Área que tiene a cargo el programa. Y bueno, nosotros estamos muy contentos porque creemos que hemos trabajado desde el mes de enero, que empezamos la gestión para lograr esto, que como vos decías, parecía difícil no solo en el contexto general, producto de la pandemia, sino también por las restricciones que tiene nuestro país. Todos sabemos las complejidades económicas con que se encontró esta gestión, a partir de la deuda tan compleja que, bueno, también el mismo día el Presidente anunciaba que se había llegado a un acuerdo con los bonistas. Y bueno, ir generando no solo previsibilidad en cuanto al manejo de la macroeconomía, sino también procrear que tiene tanto que ver con la economía real, con el día a día, con la posibilidad de generar trabajo. Es muy similar el programa al anterior formato, con una tasa accesible. ¿Qué características va a tener? Sí, en la formulación conceptual es muy similar al procrear que lanzó la expresidenta Fernández de Kirchner en el 2012, que tenía como lógica a no solo ir avanzando en cuestiones que tienen que ver con la vivienda, el hábitat, el mejoramiento de las condiciones de vida, sino a la par ir generando trabajo local, inclusión desde la producción, de materias primas, de pymes, de obreros del rubro. Y otra característica que tiene es que, bueno, ustedes saben que durante los años de la gestión anterior del gobierno de Cambiemos, todo el sistema ligado a la vivienda estuvo vinculado con los créditos UVA, y nosotros lo que hemos hecho es idear un sistema de crédito que no tiene más que ver con UVA, sino se ha creado una nueva fórmula que se llama hogar, y que entendemos que esta fórmula es una posibilidad concreta que le vamos a dar a las familias argentinas de poder tomar un crédito sin que después se les vuelva una pesadilla. Luciano, por otra parte, a la par de esto también presentaron el Plan Nacional de Suelo Urbano. ¿De qué va esto? ¿Qué nos podés contar de ello? El plan tiene que ver con la necesidad, que todos sabemos, de generar espacios en las distintas ciudades del país, localidades, pueblos, provincias, donde la población en su crecimiento vegetativo y demográfico puede encontrar condiciones dignas para vivir a partir de una intervención del Estado en la regulación del uso del suelo. Por eso estamos trabajando en este plan muy fuertemente con los gobiernos provinciales y municipales, de hecho en Río Negro hemos conversado con la gobernadora, con todo su equipo, y ya estamos generando propuestas concretas para que haya nuevos loteos, para que podamos consolidar áreas que ya son áreas que tienen infraestructura y tienen servicios y lo que necesitan es algún recurso también nacional para generar infraestructura, equipamiento comunitario y buenas prácticas urbanísticas, que es clave que el Estado la gestione desde una forma anticipatoria a lo que después se da de manera natural y es muy compleja que tiene que ver con la toma de tierra. Luciano, ya pasó una semana del anuncio, ya está habilitada la posibilidad de que las familias se inscriban para el Procrear. ¿Cómo va a ser la metodología? ¿Habrá un sorteo? ¿Cuáles son los requisitos para que las familias se anoten? Sí, bueno, ya está habilitada en la página web del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat la posibilidad de que cualquier persona que quiera acceder a las dos primeras líneas que están abiertas, de las nueve, que son créditos personales para micromejoramientos o refacciones y ampliaciones, lo pueda hacer y después esperar al sorteo, ya tenemos más de 150.000 inscriptos en una semana para estas dos primeras líneas, así que bueno, también en la próxima semana ya estaríamos haciendo el primer sorteo que bueno, va a determinar quiénes van a ser los primeros que reciban estos créditos. Luciano, muchas gracias por este contacto con Canal 10 en la provincia de Río Negro. No, no, gracias a ustedes y saludos a esa hermosa provincia que tiene. Muchas gracias, muy amable, hasta luego.